Ya tenemos listo el operativo de seguridad, llamado Red de Seguridad, el nombre que le dimos a este operativo. Pues hay una coordinación ya desde el principio de semana, podemos decir. Hoy empezamos ya a trabajar sobre el campo, en lo que es materia de seguridad, donde están participando los diferentes cuerpos de seguridad, como Roja, bomberos voluntarios y brigadistas comunitarios que se acercaron a esta unidad municipal y fueron acreditados como inspectores, de acuerdo a su capacidad y auxiliares de paramédicos para casos de incidencia. Vamos a contar con un total de 30 elementos entre paramédicos y bomberos y con 12 elementos brigadistas voluntarios. Es con lo que vamos a estar trabajando en estos seis días de carnaval. Y eso aunado a la coordinación con la Dirección de Seguridad Pública, que va a contar con 350 elementos. Sí, dentro del área de carnaval vamos a contar con cuatro ambulancias, una máquina extinguidora y una unidad de respuesta rápida. Independientemente de eso, va a haber dos cuadrillas de paramédicos, de cuatro elementos, que van a llevar sus botiquines portátiles, sus equipos de primeros auxilios, para atender, que van a andar caminando por las áreas de carnaval y juegos mecánicos, o sea, el área de bailes y juegos mecánicos, para atender en primera respuesta a cualquier contingencia que se presente. En lo que ellos dan inmediatamente aviso, se procede a empaquetar, le llamamos nosotros a inmovilizar de acuerdo a la lesión que presente la persona, mientras se aproxima la unidad de emergencia o la camilla en su caso, lo que se requieran. Vamos a tener la presencia de elementos de cruje y de bomberos a lo largo del desfile. Gracias. Gracias. Gracias.